¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. El Veracruz gana en casa con un excelente remate de cabeza de Furch. Lamentamos esta noche la muerte de Hilda O'Farril de Compeán, la esposa de Justino Compeán. Un abrazo a Justino por el fallecimiento de su esposa que era hija de don Rómulo Farril, el legendario hombre de televisión al que conocimos hace muchos años allá en Televisa con su proverbial Corbata de Moño. Murió también otro personaje ligado al fútbol de Televisa, el padre de Alejandro Burillo Azcárraga, el papá del Güero Burillo, Alejandro Burillo Pérez. Murió el día de hoy. Un abrazo a Justino, un abrazo también al Güero Burillo en esta noche de viernes aquí en Fútbol Picante. El equipo de Burillo, el Atlante, ganó el día de hoy a la UDG. Ciro Procuna, buenas noches. ¿Qué tal? Beto, un gusto saludarte y enviarle también un abrazo a Justino Compeán, a Alejandro Burillo, a sus respectivas familias por este momento tan tan complicado. Juan Carlos Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Beto. Ángel García Torraño, buenas noches. Hola, Beto, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles y nos unimos a la pena. Un abrazo para la familia de don Justino Compeán, también para la familia del Güero Burillo, y bueno, pronta resignación. Y Rafa Puente del Río. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches a todos y pronta resignación para ambas familias, ¿no? Para ambas familias, para Justino Compeán, y para Alejandro Burillo, dos hombres que estuvieron, o han estado muy ligados durante muchos años al fútbol, con Televisa y casualidades del destino, mueren dos personas entrañables en sus vidas, el mismo día, el día de hoy, que es nueve de septiembre. Vamos a comenzar con el Veracruz, que le gana al Pachuca, el Pachuca estuvo cerca de empatar en la recta final del partido, pero el conjunto escualo gana uno por cero en la reanudación del campeonato mexicano. Yo diría que estuvo cerca, muy cerca de adelantarse, o sea, en la primera mitad fue el más claro, aquí vemos al avión Ramírez con este disparo que se va cruzado, una pérdida imperdonable de Cajáis en la salida del equipo de Veracruz, muy buen robo de Urreta Vizcaya, otra más clara al minuto veintiocho, tiro que se va muy cruzado de Urreta Vizcaya cuando volvía a ir a fondo el equipo de Pachuca, aquí está justamente Urreta, Pachuca creo más claro en la primera mitad, pero el resultado no le sonríe. Sí, la verdad es que Veracruz mejoró en el segundo tiempo y quizá también las más claras las tuvo muy cerca al final Pachuca, por esa intención de tratar de igualar. Yo sigo pensando que este Veracruz es diferente porque no están los albinos, están los meneses, estaba Villalba en el banquillo, entró en el segundo tiempo, es un triunfo importante para Veracruz porque salva, me parece el puesto, Marini. Ahora en esta es muy parecida a la del gol donde Furch tiene el remate de cabeza y en la del gol me parece que sí acaba colaborando el conejo, pero es que tiene mucha potencia de piernas y que es un hombre muy importante. Siempre lo sabe. Sí, es que va a mano cambiada. Sí, y evidentemente lo correcto se dice fácil, ¿No? De aquí. Pero había que ir con la mano izquierda, va con la derecha y ya no alcanza a llegar el conejo, es oxígeno puro para Marini, necesitaba ganar y después esta jugada que es tan valiosa como un gol. Porque lo de Leobardo López, es cierto que pierde un tiempo el guti, pero lo de Leobardo es espectacular. De cabeza, ¿No? El guti ahí. El guti quizá. El bote, el bote lo hace dudar. El bote lo hace dudar. Pero si le mete la cabeza. Sí, era lo correcto. Era lo correcto y quizá lo hubiera podido meter. Aún así la reacción de Leobardo. De Leobardo. Hay que darle el justo valor. Que él va pensando en meterla de cabeza, pero el bote le sale hacia el pecho. El primer tiempo a mí me llama la atención lo de Veracruz porque trata de sacar la pelota desde atrás, jugando, con buenos conceptos, con gente que se presenta para darle opciones a los compañeros. Sin embargo, te estaba cazando Pachuca. Era claro que Pachuca te estaba cazando, que estaba aguantando y tratando de jugar a la contra. Y precisamente antes del minuto quince y antes del minuto treinta, me parece, hay dos llegadas que ya las describía Ciro, en las cuales pudo haber abierto el marcador Pachuca. De repente cuando sales con la pelota desde atrás o intentas hacer eso, creo que a veces se engolosinan de repente los equipos para mí. Hoy Marina el primer tiempo pudo haber pecado de atrevido en ese sentido. Honestamente por momentos creo que vale la pena tratar de ser un poquito más vertical. Y si ya intentas salir desde atrás, cuando llegas a tres cuartos de cancha, no empiezas a tirar centros frontales. En el segundo tiempo tuvieron un poquito más de profundidad, sacaron centros verticales, digamos, y en una de esas cayó el gol de Furch. Comparto lo que dicen, es oxígeno puro para Marini, que ha trabajado bien con Veracruz, pero sí creo que de repente trabaja además en tratar de sacar la pelota desde atrás y lo pueden interpretar bien los rivales y atacarlo de buena manera. Yo me detengo en el gol de Furch, es un golazo lo dejo en la entrada, porque tal vez el centro que le pone Luna por el lado izquierdo no es el más cómodo, pero Furch es un jugador de área, es un jugador que si no le pones la jugada más cómoda para rematar, él la crea, él la busca, ve cómo encuentra la forma para conectar el cabezazo, estoy de acuerdo en lo que mencionan del Conejo Pérez, que alcanza a llegar, pero no a desviar lo suficiente ese balón, pero vaya, lo que hace Furch es de un jugador de área, un definidor como lo que nos ha demostrado desde que llegó al fútbol mexicano, es un excelente gol. No sé si la última es de Paganoni, la que veíamos que salga de cabeza. Sí, en el tiro de esquina. En el tiro de esquina, esa también hay que analizarla porque estaba muy cerca ya de terminar el partido y esa jugada, o sea, acaba evitando dos jugadas francas de gol, Veracruz, la de Leo López y la de Paganoni, porque es un remate también en la que Gallese ya no llegaba, y era el empate para Pachuca. Yo insisto mucho en este Veracruz porque se hablaba de la del posible retorno de Reynoso, ha sido el rumor que desde hace rato está sonando que pudiera regresar, y lo de Marini que a mí en lo personal me parece un buen técnico, pero me parece que no se ha encontrado todavía con este grupo de futbolistas que en algún momento llegó a ser de este Veracruz un equipo que logró la clasificación. Meneses acuerda que lo expulsa en contra América, es uno de los criticados, ya no está en el once inicial, lo de Villalba que no ha recuperado su nivel, se acaba quedando Peñalba, sí en la contención que es de los importantes, también lo mismo que Furch, pero también falta, me parece mayor conjunción y mayor fútbol del que tenía este Veracruz, se le encuentra un poquito discreto este equipo. Yo los encuentro, yo los encuentro más compenetrados en el traslado de la pelota, y hoy sí los vi con con cierta furia, eso que les inyectó Reynoso, creo que a fin de cuentas a Veracruz lo que hay que pedirles es que terminen por sacar el resultado, o sea, tampoco Veracruz está para grandes cosas. A mí también se me olvidaba de dentro de ese grupo de 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 futbolistas, sí, quizá el el trabajo de Veracruz se le exige más de lo que tiene, pero bueno, creo que sí, pero Veracruz tiene que estar, porque si se tarda, se vuelve a meter. Sí, claro, y es un gol notable porque el movimiento de Furch es en dirección hacia afuera del área, digamos, y gira el cuello y dirige el remate, excelente realmente con técnica de cabeceador, Furch en ese gol que da la victoria al Veracruz esta noche. Un nueve muy rentable que ha cumplido con creces desde que llegó al fútbol mexicano, una pronta adaptación cuando tiene que jugar de espaldas, cuando el equipo salta la línea y descarga en él, suele retenerla bien, dentro del área tiene mucho gol, tiene un poderoso y contundente remate de cabeza, ha sido sin duda de los refuerzos porque Villalba ha bajado un poco su rendimiento, llamó mucho la atención de arranque y ha venido a menos. Peñalba y él son los dos que mantienen más regularidad. Cruz Azul y Querétaro, Rafa, son dos de los equipos, por lo menos dos que se han interesado en llevarse a Julio Furch, vamos a ver si termina quedándose cuánto tiempo en Veracruz. Importante reconocerle a la directiva el esfuerzo que ha hecho por mantener el grueso del plantel, sus referentes, sus figuras, no se desprendió de ninguno. Ahora de Pachuca también mencionaron algunos. Bueno, de Leito, perdón, Leito, nada más que lo mandaron a Xolos y que ahora está en la defensa, claro. De Pachuca está la ausencia hoy que hay que destacar de Lozano, me llama la atención también que no inicie Medina, que había sido un hombre que en diferentes posiciones había encontrado con el gol, sin ser ofensivo, jugando como lateral o jugando como contención, evidentemente por la fecha FIFA, Bota, que tampoco juega, o sea, la banca de Pachuca hoy es de renombre, lo mismo de Jara, que se está recuperando. Esas ausencias no sé qué tanto le pudieron afectar a Pachuca. De repente yo sí creo que abusan en Furch, honestamente, parece que el que trates de sacar la pelota y sea y sea parte de de tu idea integral de fútbol, el sacar la pelota desde atrás, limpia, y entiendo que hay muchas referencias porque se ve que lo trabajan, pero yo sí creo que de repente cuando un equipo te aguanta, cuando un equipo te estudia, hay otras opciones y a Furch, creo que sobre todo en el primer tiempo, en el primer tiempo le tiraban muchos balones frontales, quedaba en medio del contención, en medio del central, era complicado para él, no tenía otra referencia para apoyarse, le tiraban balones frontales que le hacen mucho más fácil la tarea a los centrales y creo que de repente es incongruente, ¿no? El sacar la pelota limpia desde atrás y después en tres cuartos de cancha empezar a tirar pelotazos al área, aunque después le termina por dar resultado y hacer el gol del gane. Sin ser un juego de lo más espectacular que se ha visto en el torneo, hoy Veracruz disfruta de tres puntos que son, ya lo decían, oxígeno puro, pero también habrá que decir que es un equipo que tiene que jugar mucho más seguro en su cuadro bajo. Lo mencionaba Juan Carlos en el primer tiempo, con errores en la salida, tal vez abusando de esa idea de empezar a abordar su fútbol desde propio terreno y cualquier otro equipo les hubiera anotado un gol en la primera mitad con los errores y con los espacios que concedieron en su cuadro bajo. Ahora el tema de los técnicos tan platicado, tan recurrente, lo de Marini, que si nos todos analizamos el trabajo de Marini en diferentes equipos, por ejemplo, con Atlante lo acaba haciendo muy bien, desciende el equipo. Se fue al descenso. Pero él parece que llega muy tarde. Sí, sí. Con Puebla no jugaba mal. No, hizo nada mal. Hizo un gran trabajo y de repente faltando, no sé si cuatro fechas, lo acaban echando el siguiente torneo, cuando faltaban cuatro fechas para terminar el torneo. Sí, sí. De manera absurda, no lo entiendes, pero hoy sí se estaba jugando el puesto. Hoy sí, hubo un asado el lunes en Veracruz, juntaron a los futbolistas, hablaron con ellos. Tendrá que ver de repente con la cabeza. Estaban las alertas. El grupo, o tendrá que, o sea, porque yo, yo sí creo que Marini no estaba para irse, ¿eh? Yo también lo creo. El grupo, el grueso del grupo. Pero llevaba seis puntos. La caballada era, es, es, es bastante flaca. Había ganado un partido. Sí, había ganado un partido. Bueno, pero, pero yo sí creo que vale la pena puntualizar en eso. O sea, entiendo que es oxígeno puro, pero si Veracruz de los próximos tres partidos saca tres puntos, a mí tampoco me sorprendería. O sea, hay que ver el grupo que tienes, como para pensar en tomar esos golpes de timón. O sea, es increíble. Pero este mismo grupo de futbolistas llegó a clasificar en dos liguillas y llegó a jugar muy bien al fútbol. Y la última no llegó a la liguilla. La última. Entonces, fue campeón de Copa. Pero entonces no corras a Reynoso. Eso es lo increíble. No corras a Reynoso para después venirlo a traer a la fecha siete. Eso es lo que me parece que es increíble. Y Juan Carlos, si tiene Marini un buen apoyo táctico en Gabriel Simón ahí en Veracruz. Totalmente. Me parece que Gabriel es un hombre que que lo apoya muchísimo desde la banca. Tiene un gran apoyo táctico. Los dos hacen muy buena malcuerna desde Atlante, pasando por Puebla y obviamente ahora en Veracruz. Bueno, si ha de despertar el Veracruz, puede tomar este partido como punto de referencia. Repite en casa, eso es una buena noticia para ellos. Juega contra Monarcas Morelia, luego le viene una visita ante el Puebla y más tarde recibe a las chivas. Es lo que le viene por delante al conjunto de Veracruz. Y de esos cuatro partidos, si son tres de local, son tres juegos los próximos. Tres de local. Tres, dos de local. Son muy buenos, aquí es donde tendría que buscar escalar. Es el punto. Y contra rivales que, bueno, no son sencillos tampoco, pero la visita a Puebla no es tan complicada. Los dos de local contra Chivas y contra Morelia, sí, sí lo son sin duda, ¿no? Vamos a ir con el árbitro justo en esta noche en Fútbol Picante para el análisis de este partido entre Veracruz y el equipo de Pachuca, el campeón de fútbol mexicano. Adelante, Felipe. Felipe. Gracias, Beto. Lamentablemente no inicia bien la jornada, un arbitraje, en mi opinión, de escasa calidad, con un árbitro que se la pasó rengueando durante todo el partido. Ya veremos algunas acciones donde se le ve rengueando en sus desplazamientos, motivo por el cual no gira, no da vuelta. Hay una gran cantidad de faltas durante el partido y de repente no quiso amonestar, dijo no voy a amonestar y el partido empezó a subir de tono. Planchas, patadas, protestas, y no hizo nada. De plano, definitivamente no quiso hacerlo nada. Y aquí me parece que Murillo se salva de ser expulsado por este codazo que le da un adversario. Y luego esto, que esto es lo más lamentable, que todos le gritaron. Peñalba le dijo de todo durante todo el partido. Vean nada más la cantidad de gritos que le da. También este otro que en verdad es penoso en un árbitro que pretende ir a una Copa del Mundo. Y esto de Alonso también es lamentable. Ahí se nota claramente lo que le gritó Alonso, se la pasó con el cuarto árbitro también. Y aquí vamos a ver que en verdad Roberto García anda rengueando. Y es clara la toma donde se le nota rengueando en varios lapsos del partido. Aquí lo vamos a ver de nuevo. Y es increíble que la comisión de arbitraje lo designe estando lesionado. Ojalá y hagan algo. El nivel de Roberto no es muy bueno. Está yendo a los partidos de eliminatoria de Copa del Mundo y es muy riesgoso mandarlo no estando físicamente bien. Así es que un arbitraje bastante malo. Por eso ha sido retirado de los clásicos de partidos importantes en México, Beto. ¿Pero llegó tocado a este partido o sientes que se lesionó en el partido durante el partido de esta noche en Veracruz? Ya durante desde el inicio Beto ya se le veía rengueando. Por eso no puede girar, no puede hacer desplazamientos largos. Le da muchas veces la espalda al balón y eso es derivado de que no puede desplazarse bien y por eso lo vimos rengueando durante todo el encuentro. Desde inicio del partido se le vio así. Una pregunta, Felipe. ¿Nosotros nos tenemos que adaptar al fútbol sudamericano o fútbol sudamericano al fútbol de México? Porque de repente se dice, es que en el fútbol sudamericano se permiten batallas, se permiten gritos y demás. Si estos gritos que le pega Peñalba o Alonso a Roberto García Orozco se los pega el Hobbit, ¿qué hubiera pasado? No, lo expulsa. Lo expulsa, lo que pasa que a Peñalba ya lo tenía amonestado y hay técnicos en el fútbol mexicano que son intocables y para mí Alonso es uno de los técnicos. No es como respetable el hecho de decir, es que son sudamericanos y por eso te hacen el corte de manga y gritan de más y o sea, pregunto porque son mucho más permisivos en los jugadores mexicanos que con los jugadores mexicanos. Sí, tienes razón, de repente vemos este tipo de situaciones con los árbitros y si los extranjeros, que no debería de ser así porque las reglas no te habla para nacionales o extranjeros, pues deberían de aplicarse las reglas y de repente vemos este tipo de cosas y hay jugadores que durante cada partido son intocables, les permiten cualquier cantidad de cosas y técnicos que también de igual forma no los expulsan y se quedan a pesar de que hayan insultado al árbitro. Gracias Felipe, buenas noches. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. El árbitro justo. ¿Quién pita el Cruz Azul América? Ahí están los árbitros Felipe para la jornada, lo que resta de la jornada. Así es, Cruz Azul América, un novato, se vuelven a arriesgar como lo hicieron en el clásico, esperemos que lo haga bien. Monterrey, Tijuana, Fernando Guerrero, Morelia, Tigres, Jorge Isaac Rojas, León Atlas, Oscar Macías, Necaxa Santos, Paul Delgadillo, que ha tenido muchos altibajos, Guadalajara, Chiapas, César Ramos, UNAM Querétaro, Yair Miranda y Puebla Ortiz, Sierra con Marco Antonio Ortiz, que dirigió bastante bien el clásico la semana pasada. Vuelven con el clásico, con un novato, esperemos que le vaya bien como le fue la semana pasada a Marco Antonio Ortiz. Claro, ya nos hablarás de eso Felipe, concretamente de el colegiado Hernández para el clásico joven que se juega mañana en la ciudad de los deportes.